Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de Estevinizoresa. Vamos a comenzar otra partida, vamos a probar hoy a la última facción que nos queda por probar, que en realidad es la primera que salió en el Early Access, la facción de la Casa Ajisa de Feradi. Y venga, vamos para allá directamente. A ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, tenemos primero las distintas expediciones que podemos hacer. Portascudos de salda. Obtienes 5 de armadura en cada encuentro de leyenda, o sea, de voces. No está mal, pero es solo 5, no es mucho, ¿no? El mazo inicial tiene una carta aleatoria adicional. Eso no me gusta, porque la sala aleatoria puede ser buena o mala. Añade una revelación a tu mazo inicial. Añade dos incertidumbres a tu mazo inicial. Revelación 0, ligada etérea. Ligada es que no se puede tener tu mazo. Y etérea se desechó durante el resto del encuentro. Cada unidad obtiene 75 de debilidad hasta el final de la ronda. O sea, básicamente, no nos hacen daño a esa ronda. Aumenta su coste en 1 hasta el final de la ronda cada vez que juegues una carta. Ah, vale. Y entiendo que cada unidad también seremos nosotros entonces, ¿no? Por eso dice que va aumentando el coste quizá. Dos incertidumbres. Al robar, sufres dos de debilidad. Hostias, y además está ligada también. A ver, revelación es muy buena, pero creo que no merece la pena tener dos cartas más en el mazo tan malas. No, no, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Mejora dos cartas iniciales y añade dos copias de paquete. O sea, nos da dos cartas malas también. Nada, creo que me quedo con los cinco puntos de vida máximos, en realidad. Creo que prefiero esta. Claro, es que yo creo que a más calaveras tenga la expedición, peor es, ¿no? O sea, a medida que vayamos avanzando vamos a ir desbloqueando expediciones más complicadas. La cosa es que tampoco tiene ningún tipo de recompensa hacer estas expediciones respecto a estas, ¿no? O sea, no creo, o parece que no te dan nada adicional. No te dan más experiencia, a priori. Ni nada por hacerla, no sé. Vale, seguimos yendo con valición del arquitecto 1, que los enemigos obtienen uno de fuerza permanente durante cada encuentro normal. Vale, vamos para allá, seleccionamos esa. Tenemos ya aquí también al nuevo. A Flynn, que este también es del gremio de los caminarruinas. Mira, este de hecho tiene una munición... ¿Cómo se decía esto? Maldita o algo así, cada ronda. Esta es la de los colores, ¿no? Vale, pero bueno, esto lo preparemos más adelante. A lo mejor es la siguiente partida, no sé. Este Jokan también lo vimos ya, pero quiero probar, como digo, el personaje único que tenemos de momento de la Casa Ajisa de Feradi, que es Nereide. Dice, la fundación de la Casa Ajisa de Feradi se remonta a la Era de la Gracia, mucho antes de que Oresa fuera abandonada por los dioses. La Casa Ajisa sigue el dogma de una misteriosa deidad a la que nadie más adora, Erath. Sin embargo, bajo su luz vigilante, la noble clase prospera y mantiene en alto los valores de rectitud y valentía. Siguiendo los mandamientos de Erath, la Casa Ajisa no reclama ningún poder político ni territorial sobre Oresa, y se contenta con ayudar a los humildes y necesitados desde su bastión, Ciudadela Calígine. ¿Vale? Y en cuanto a Nereide, tenemos aquí la descripción. Poco después de su nacimiento, Nereide se perdió en las tormentas de Clitas, donde fue acogida por los Lurales, unos enormes felinos azules con la habilidad de transformar su cuerpo en energía etérea, de atravesar el hielo. De hecho, creo que uno de esos Lurales, o como se diga, es uno de los posibles acompañantes que podemos coger con ella. Su única compañía fue un pequeño Lural que nació al mismo tiempo que ella, Aranak. No dudó en seguir a Nereide 12 años más tarde, cuando partió hacia la Edad Calígine, para ocupar su legítimo lugar en la Casa Ajisa. Feroz e independiente, Nereide es la nieta de Ektos y la heredera de la Casa Ajisa. Durante las batallas, empuña a salvación, un arma antigua de una civilización olvidada. Vale, si no me equivoco, creo que teníamos... Sí, teníamos bloqueado el lobo. De hecho, en realidad, por la historia que nos han contado, el lobo debería estar desbloqueado al inicio, ¿no? Porque se supone que la ha seguido. Pero bueno, te la ponen como nivel 35. Bueno, vale, da igual. Vamos a ver lo que hace. Esta es la habilidad básica de esta casa, que es bastante interesante. La habilidad es contraataque. Consigue cargas, creo que eran 10 si no me equivoco, para activar un poderoso contraataque. Que esto lo que hace era que evitamos un ataque cuerpo a cuerpo y le hacemos daño al enemigo en función de la retribución, creo que se llamaba, que tuviésemos. O sea, que vamos cargando retribución y cargas y cuando lleguemos a 10, bloqueamos el siguiente ataque cuerpo a cuerpo que nos hagan y vamos a pegarle. O sea, negamos un ataque y pegamos a la vez, cosa que está muy bien. Aparte, esto particular de ella, Hija del Hielo, obtenemos 2 de pulso y una carta al ejecutar un contraataque. O sea, muy interesante esto. Tenemos que intentar buscar hacer la máxima cantidad de contraataques posibles para activar esto todas las veces que podamos. Que 2 de pulso y una carta está muy bien. Carta de personaje. Tenemos blandir salvación, nos da, tiene 13 daño por 1 y repeler y nos da una carga. Esta carta está bastante bien. Hira del lobo, una carta etérea, que sufrimos 2 de daño no letal y obtenemos 6 cargas. Como digo, creo que son 10 de lo que tenemos que obtener para activar el contraataque, si no me equivoco. Y salvación evocada, que aumenta en 1 el tamaño de la mano. O sea, básicamente robamos 1 más por turno. Genial, ¿vale? Me gustan. Pues nada, vamos a elegir a ella. Y como acompañante podemos elegir... Hemos ido ya con Doltra, así que vamos a cambiar. Quiero llevar a ella en realidad, ¿eh? Sí, a ver, el frenesino es malo, pero quiero ver cómo es una camina ruinas como acompañante. A ver, Soma, ayudante. ¿Ayudante feliz pone? Cabeza de familia. Ah, vale, es una especie de apodo, ¿no? Ayudante feliz, pericia en saqueo. A ver, obtienes 1 de 2 Antiquorium. Se nos da un Antiquorium, vale, no está mal. Mío, eh, nuestro. Una carta que por 1 hace 20, obtienes armadura igual a tus Antiquorium. Si sufres sangrado, desees esta carta y obtén un inyector volátil. ¿No está mal? O sea, por 1 hace 20 y aparte nos va a dar armadura. A ver, no va a dar mucha armadura, pero un poco supongo que sí. Y aparte si sufres sangrado nos puede dar un inyector que nos va a ayudar a curarnos, por ejemplo, o a beneficiarnos, ¿no? Mejores cartas como recompensa. Interesante. Cuanto antes tengamos esto, mejor. Obtén 2 de 4 inyectores. Obtenes armadura igual a tus Antiquorium en cada encuentro. Pero solamente en el primer turno, supongo, ¿no? Obtienes 1 de 3 Antiquoriums únicos de Sooma. Obtienes un saqueo furtivo cuando se destruye un enemigo. Obtienes 1 de 6 cartas de la colección. Pueden estar mejoradas. Bueno, esto no me gusta mucho, pero bueno, está bien. Y aparte otro Antiquorium. O sea, nos da en total 3 Antiquoriums este personaje. A nivel 1, a nivel 6 y a nivel 8, ¿no? Bueno, es un personaje basado en Antiquorium, por lo que veo. A ver, es una saqueadora, entiendo. O sea, una camina ruina. O sea, que sí, que tiene sentido, ¿no? Vale, vamos con ella, venga. Vamos a ir con Nered. Mira, sonríe cuando la pillamos. A ver si así... Eh... Se hace un poco de venganza, ¿no? Por la partida anterior que perdimos con Sooma. A ver si se puede redimir un poco. A ver. Recupera 10 puntos de salud, vale. Lo voy a hacer y me pongo a tope de vida ya. Porque teníamos 5 de vida adicional. Vale, hay que matar primero a este. Obtiene 3, vale. Tiramos... Ah, vale. Aquí está la habilidad, por cierto. Contraataque. Tiene un medidor de cargas. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10. Sí, son 10 cargas. Cada turno, dos cartas de la mano tienen fervor hasta el final del mismo. Son las cartas que aparecen como con el borde este como dorado. Vale, estas dos de aquí. Esto lo estoy contando porque ya lo conozco del early access. Cuando se llena el medidor, cancela y contraataca automáticamente el siguiente ataque cuerpo a cuerpo. Importante que es cuerpo a cuerpo, no es cualquier ataque más fuerte de un enemigo. O sea, si nos atacan dos personajes, dos enemigos, el que nos vaya a hacer más daño es el que contraatacamos. Al contraatacar, inflige daño igual a tu retribución, que es el valor de aquí. Esto lo vamos subiendo. Y la retribución no lo pone ahí, pero se resetea, o al menos se reseteaba antes a cero, ¿no? Vale. O sea, si no jugamos estas cartas, nos van a dar, al descartar, nos van a dar dos cargas, cosa que está bien. Pero mira, para empezar vamos a matar a este directamente. Nos quitamos a ese de en medio. De hecho, mira, nos podemos defender y simplemente, venga, pasamos turno y generamos cuatro cargas. Perfecto, se va a bufar, es momento de pegarle. Vale, pues le pego, le pego, me tiro una parada y generamos otras cuatro cargas. Y también vamos subiendo la retribución. Vale, ahora, por ejemplo, le puedo pegar de 13. Lo podría matar ya. Pero mira, para que lo veáis, voy a ponerme una parada mordaz, por ejemplo. Y ahora, cuando me descarte de esta, bueno, para lo que veáis y para que yo también vea que es así. Ahora, en teoría, debería contraatacar esto y matarlo. Le voy a hacer 21 de daño, se supone. Efectivamente, cargo y contraataco. Vale, perfecto. Pues así funciona la habilidad muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que solo ataques cuerpo a cuerpo a distancia no cuentan. Defensa fatal. Obtienes 20 de armadura y un enemigo alatero tiene 2 de furia permanente. Que sea permanente no me gusta mucho, ¿eh? Pero a ver, no está mal. Por 1 o 20 de defensa está bien. O sea, es bueno en cuanto a cantidad de defensa. De hecho, nos puede dar 30 si lo mejoramos. O hacerla consumible. Lo pagarán. Recibe 2 de punición por cada 7 ataques que juegues que no sean punición. Punición es una carta que es una carta de coste 0 que hace daño. Lo que no recuerdo es cuánto. Y no sé si también te daba contraataque. No me acuerdo. O sea, retribución, creo. Mejorada. Recibe una punición por cada 3 que no sean punición. O recibe 2 por cada 5. No está mal tampoco, ¿no? Impulso elegante. Limitada. Pierdes una carga y obtienes... Uy, esto está muy bien. Obtienes un pulso. Es limitada. Pero me gusta. Me lo voy a llevar Impulso elegante. Hemos pillado una carta limitada nada más empezar. Hay que tener cuidado porque ya sabéis que la limitada solo se puede jugar una por turno. Reduce la lealtad del 1 y obtenemos un Anticuoron. A ver, tenemos lealtad 0. Quizá no sea tontería hacer esto. Vale. Lo que pasa es que no me dejen elegir. Claro, acumulador de rabia. Al comienzo del encuentro tienes 1 de pulso y aumenta... Este no es malo. Aumentan 5 el ataque. Ha sido un Anticuoron decente. Un ataque hasta el final de la ronda, hasta el que lo juguemos. Es decente el Anticuoron. Aparte, a más cantidad de Anticuoron que tengamos, mejor. ¿Qué pasa con la reducción de lealtad? Que quieren que reduzca el lealtad con Soma todo el tiempo, por lo que veo. Pero antes danme lealtad. Si es que no me habéis dado lealtad todavía. ¿Otienes 10 durante la primera ronda de este encuentro? Venga, sí. Vamos a defendernos primero. De hecho, no nos va a navegar. Este da 5. Vale, ¿y qué matar primero a este entonces? Pues mira, le pegamos con 2 de estos. Fuera. Y ahora le pegamos aquí con 14. Y voy a no tirar eso para generar cargas. Ah, sí, está. Pero no estaba bufándome. No entiendo por qué me pega. Bueno, da igual. Lo matamos, venga. Pensaba que no me estaba pegando. Anticiparse al delito. Repeler. Aumenta en 4 su daño tras un contraataque. Interesante. Luz de Erath. Etérea. Roba. Un ataque. Una maniobra. Y un edicto. Corrección mordaz. Repeler por 8. Si tienes una cantidad impar de cargas. Obtienes 1 de punición. No es malo. Ah, mira. Te pone lo que es la punición. Un ataque de 0. Que hace 6 de daño. Tienes 4 de retribución. Pero a ver. En realidad. Si os fijáis en 3 y la de la izquierda. O sea. La punición es de 6 de daño. En total haría 14. Pero es verdad a mí que lo puedo jugar a dos personas distintas. Y esta hace 13 directamente sin tener que tener cantidad impar. ¿Lo puedo hacer que aumente en 20? Creo que voy a pillar al anticiparse al delito. Me parece interesante. Aunque en realidad. Lo de obtener punición cuando es impar. También lo puedo intentar controlar. Eso un poco. Nada. Voy a pillar esta. Aparte. Ataques con repeler. Es interesante. Porque algunos enemigos. Ya visteis también en la parte anterior. Que necesitamos que estén lejos. O que nos viene bien que estén lejos en ciertos momentos. Vale. Ahora sí. Aumentamos la lealtad. Venga. Ahora sí. Si no tienes ataques en la mano. Al final de una ronda. Al comienzo de una ronda. Perdón. Robo un ataque. Roba 3. Y luego descarta 3 en cada encuentro de élite o de leyenda. Eso está bien también. A ver. Normalmente. Voy a tener un ataque casi siempre. Voy a pillar este. No es muy bueno ese anticuario realmente. Ninguno de los dos me ha gustado mucho. Pero bueno. El de robar y descartar. Bueno. Puede estar bien. Robo uno más en la primera ronda. ¿Vale? Este es el que hay que pegarle primero. Porque este se va bufando cuando hacemos objetivo a otro. Este inflige matar mientras estamos en su zona. Cuidado. Vale. ¿Puedo matar a este? Sí. ¿No? Si tiro esto. Puedo contraatacar. Pero solamente contraatacaría a este en realidad. Solo contraatacaría a ese. Me haría daño. O sea. Y no juego estas dos cartas me refiero. Pero claro. Me voy a comer más daño de otra gente. Voy a atacar a este. Con repeler. Le he metido repeler porque ahora quiero acercarme aquí. Para estar cerca de este. Para que haga menos daño. Vale. Me tiro ahora la parada. Y quizás me voy a tirar la otra parada creo yo. Voy a comer un poco de daño. Pero bueno. Poquito de momento. 5 por 2. Huye una zona lejos antes de atacar. Vale. Aumenta en uno el tamaño. Perdemos uno. Pero obtenemos uno. No lo mato en realidad. Ah no. Sí lo mato. Sí lo mato. Sí lo mato. Claro. Claro. Lo mato. Lo menos que me voy a comer el daño de ese. Vale. Mira. Me defiendo de 7. Ya con eso no me hace daño. Ah. Lo podría haber matado realmente. Bueno. Lo mato ahora. Está chulo el personaje. Me gusta también como se ve en Ereide. Me gusta mucho la espada y la estética del personaje. Oración resonante. Inflige 20 daños a un enemigo aleatorio. Si se destruye roba uno y repite el efecto. Creo que... Creo que antes lo de roba uno no estaba. Antes era solamente repite el efecto. Podemos hacer que sea etérea. Inflige daño. La cantidad de retribución. O 30. 9 daños a todos los enemigos lejos. Si tienes 3 o menos roba uno. Corte sombrío. Si tienes 5 menos roba uno. O tienes 8 si esta carta tiene fervor. Uy. Si tienes fervor. Si tienes 3 o menos. No está mal la mejora de abajo. ¿No? 18 a todos los enemigos que estén lejos. O al revés. Este está bien. Lo malo es que sea un enemigo aleatorio. Pero podemos intentar hacer combos con esto. Vamos a pillarlo. Que sale aleatorio no me convenció mucho. Pero ya digo. Podemos intentar hacer algún combo interesante. Recupera 10 puntos de vida. Mejora 1 de 6 cartas. Y... Pero a ver. Necesito tener anticueros. Y me entra todos los que tenga mejor. Pero... Es que son buenas cosas estas. Mejorar una carta y eliminar una carta me gusta también. Y aparte el anticueros no me dicen cuál es. Vamos a hacer esto. Venga. Mejoramos una carta. Limitada. 13 de daño. O pierdes 2 y obtienes 2. Hostias. A ver. Si no tengo cargas. Puede ser bueno eso. Puede ser bueno si no tengo cargas. Venga, va. O sea, si lo tiro cuando no tengo cargas todavía. Y esto... Ah, elimino una carta. Elimino una carta. Pues voy a quitar un ataque. Supongo una destreza familiar. Mejor recompensa. No. Normal. Vale. Este tipo primero. Y este nos daba armadura cuando moría, ¿no? Sí. Vale. Lo puedo matar. De hecho, mira. Con esto... Bueno, en realidad, claro, no tengo carga ninguna. Pero lo malo es que no tengo defensa tampoco. No sé si es mejor pegarle. Van a venir refuerzos, ¿eh? Voy a pegarle un poco, sí. De hecho, voy a pegarle con todo. Porque así a lo mejor lo puedo matar al turno siguiente y gano 15 de armadura cuando lo mate. A ver si no se pone el escudo. Que esta vez se pone escudo. Ah, se lo ha puesto. Mierda. Seis daño. Si me tiro esto... A ver, solo tengo defensas. Así que tírate las defensas. Si me tiro ira del lobo... Voy a poder contraatacar el ataque. Eso es. Porque me descarto estas dos ahora. Bueno. Y el otro lo paro, ¿no? Parece esta 9. Podemos intentar jugarnos esto ahora. De hecho, bueno. Mejor. Hago así. Y ahora lo mato seguro a los dos. Listo. Porque se repite. Susurro de la acusadora. Consumible. No es malo que sea consumible. Pesada. Pierdes uno. Y gracia efímera. Etérea. Obtienes 3 de pulso. Carta. Carga. Y retribución. La próxima ronda pierde la misma cantidad. O sea, la ronda siguiente no hace nada. Ostias. No sé si... A ver. Es como hacer dos turnos en uno prácticamente. Pero... Creo que prefiero un consumible simplemente. Me quito una carta. Es como si no me metiera carta en el mazo. Es una carta menos. Que no me... O sea, cuando la use. Se desaparece realmente. Vale. Vamos aquí al... Aquí. Que quiero pillar más anticuorum. Ah, verdad. Es cierto. Que tengo que descartarme. A ver. Este... Ah, no puedo ver las cosas que hace. Dos por diez. Vale. Estos son los que si le pegamos a otro se van bufando. Sería interesante dejar los dos heridos y tirar esto. Ira del lobo. Vale. Ira del lobo no la quiero ahora mismo. Si me la descarto con esto... A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a probar a descartarme. Ira del lobo y a descartarme parada mordaz. A ver si me dan... Ah, son tres. Vale, vale. Digo, a ver si me dan esto. Es lo que decía. A ver. Quiero tirar. Sí, venga. Me voy a descartar también la otra parada. A ver si me lo dan. Sí, me lo han dado. Me han dado las cargas. Vale. Pues, a ver. Creo que voy a hacer lo que digo, ¿eh? Voy a atacar a estos dos. ¿Este qué hace entonces? Tiene cinco hasta que reciba daño. Vale. Sí, volvemos. Supongo que también le pegaremos, ¿no? A ver. Repeler. Bueno, da igual en realidad si repelo o no repele. Pero bueno. Eh... Repeler. Lo tenemos una carga. Veamos. Le pegamos a este ahora. Y ahora vamos a tirar la oración resonante. La cosa es que le dé a uno de estos dos. De hecho, la suerte es que le dé a este, después a este, después a este de aquí. Sería lo interesante. Vale. Y le da justo al que no tiene que darle. Qué suerte la mía. Teníamos un 33% de que saliese mal y ha salido mal. Pues me cargo a ese. Pero ahora por ese 33%, fijaos la daño que voy a comer, ¿eh? Qué pena. La idea no era mala. Pero claro, el porcentaje no ha estado de nuestro lado. Vale. No puedo... De hecho, pierdo dos. Tengo que pegarle dos veces. ¿En serio? Qué pena. Este va a huirlo y ataca. Vale. Por lo que si me quedo aquí... No, esto no lo puedo matar, ¿no? Claro, pero me quiero quedar al lado de este realmente. O sea, voy a pegarle... Si le pego de un 9, lo mato. Vale, pega aquí. Este ataca primero, ¿no? Sí. Pierdo dos cargas y venga. Ataca aquí. Pegamos. Defensa. Tengo que pegar a ese, claro. Perfecto. Mata a ese. Nos estamos poniendo mucho daño, ¿eh? Demasiado, la verdad. Nos estamos poniendo demasiado daño. Mientras no estemos en su zona. Tienes que tenemos aquí que hacer... Otro amigo cerca sufre dos. A ver, dos de debilidad. Puedo matar a este realmente. Son 26. Claro, me cargo a ese, sí. Voy a hacer eso. Lo mato ahora con esto, me da armadura. Ah, esto tiene uno cada vez que cambia de zona. Bueno, pero le ponemos esto, supongo. Me tiro la parada y me tiro la parada. Venga. Vale, el otro tiene cero. Bueno, pero va a moverse con no sé si... No, pero no va a hacer nada igualmente, ¿no? Dale, bien. Ya está cuatro. Estos atacan a distancia, así que... Vamos a matar a ese ya. O sea, quiero decir, la parada de la inmune no vale para nada. Lo que es el contraataque, quiero decir. Igualmente me voy a defender o le pego... Sí, me voy a defender, claro. Vale. Cinco por uno. Vale, tiramos esto y lo rematamos. Qué mala suerte hemos tenido con ese... El turno inicial, ¿eh? Con esos 20 daños. Teníamos dos posibilidades de hacerlo bien. Eh... Parásito vital. Horizonte maldito. El primer amigo que actúe en cada encuentro. Obtiene, sufre, uno, cuatro o ocho daños no letal en cada ronda. Roba uno cada vez que juegue. Una maniobra o edicto. Durante la primera ronda. Ese no está mal. Ese no está mal. Voy a verme ese. Además también combina con otro que hace que los edictos... O sea, los maniobros te cuesten cero la primera ronda, creo, ¿no? O algo así. Vamos a aumentar lealtad. Cogemos mío nuestro. Sí. Sí. Vale, tengo dos... ¿Tres anticueron tengo o dos? Tres. Vale, me voy a dar tres de armadura. Aumentar lealtad en uno. Vale. Ahora tenemos mejores cartas como recompensa. Que son cartas de mayor rareza. Pero al fin y al cabo, tampoco lo veo que sean tan distintas unas de otras, ¿eh? Durante la primera ronda tienen las posibilidades de robar dos o sufrir cinco. No, vamos a hacer ataque normal. Vale. Uh, aquí podemos intentar otra vez hacer eso que no va a salir, ¿verdad? Eh, esta gente era la que cuando explotaban hacían 25 y este no sé si es el de la regeneración o el que cura. Creo que es el de la regeneración, sí, porque tiene el simbolito ese, ¿no? A ver, me gustaría quedarme con esto. No, pero en realidad no voy a tener daño para matarlos. Me voy a quitar la parada porque me va a dar... No sé si arriesgarme a quedarme en la oración o no. A ver, otra posibilidad es tirar la oración primero. Y si lo doy a uno de ellos, lo podría matar a lo mejor. Esa es otra idea, ¿eh? Bueno, a ver. No debería descartarme la parada porque tengo esto y esto lo quiero jugar. Y esto me va a quitar cargas. O sea, tengo que quitarme cosas. Por ejemplo, esta parada. Y dos destrezas. Voy a tener daño para... No voy a tener daño para matar, ¿no? O sea, estos son 20. 20, 34, 47. 47. Vale, puedo matar a uno si tengo suerte y esto le da a uno de ellos. O sea, me tengo que dar con una destreza entonces. Vale. Entonces me quito una destreza. Me quito una parada mordaz y me quito... Ah, bueno, sí, claro. Me quito la otra parada mordaz, venga. Ahora, es lo que digo. Si me arriesgo y hago esto y le doy a uno de ellos... Le sigo pegando y lo mato. Otra opción es pegarle a uno, tirar esto y es que después tengo un 66% de que salga mal. Voy a tirar esto. Que no le da el fuerte. Vale. Bien. Ahora entonces... Tiro esto, que no pierdo cargas. Y 14... Eso es, si no he hecho mal las cuentas, lo mato. Perfecto. Tiramos esto y me voy a tirar la parada. De hecho, mira, tengo... Vale. Perfecto. He robado... Ah, claro, que estoy robando cartas por eso. Uy, interesante. Pues me voy a tirar otra parada. Y me quedo así, venga. Claro, estoy robando cartas porque son... Maniobras. Vale, no tengo todavía cargas, así que le meto esto. Aunque en realidad lo estoy haciendo mal porque, a ver, este personaje lo suyo es intentar cargar todas las veces que pueda. Pero bueno, es que esa carta... Bueno, la estoy tirando sin cargas. Tampoco es tan malo lo que estoy haciendo, creo yo. Cuidado que se va ganando regeneración, eh. Voy a tirar esto y me voy a quedar con esta para que cargue dos. Porque esa a veces pega también cuerpo a cuerpo, ¿no? Va a pegar de 15. No me gusta esto porque... No, es que tengo que ir pegando, eh. Voy a aguantar un poco más. Venga, a ver si la regeneración no nos destroza como nos pasó una vez. Tiene ya 10. Vale, con esto metemos 20. Va a pegar cuerpo a cuerpo, eh. Pero no tengo la carga. No tengo la carga. La regeneración es un problema. Pero bueno, tenemos esto. En caso de que nos pegue cuerpo a cuerpo vamos a meter una buena hostia. Vale, la cosa va a ser cuando nos pegue cuerpo a cuerpo. Ya lo tenemos cargado. Cuando nos pegue cuerpo a cuerpo va a morir. Pénganos cuerpo a cuerpo, por favor. Bueno, bueno, lo mato. Espera, este explotaba, ¿no? Sí, lo puedo matar, en realidad. Bueno, sí, lo puedo poner incluso defensa primero. Voy a matarlo ya. Ah, que además tiene repeler esa carta, perfecto. Vale, lo hemos podido hacer. Hemos salvado la regeneración esa que tenía. Cada enemigo pierde... Esto está muy bien, eh. Este parece una tontería, pero está muy bien. De hecho, por ejemplo, con el boss final que nos enfrentamos en la partida anterior hubiera venido muy bien. Me llevo este, sí, sí, sí. Cada enemigo pierde uno de furia permanente y una temporal en cada ronda. Buenísimo. Vale, vamos a otra incursión. Roba dos y descarta dos, decía. Vale, tengo que descartar dos cartas primero y después lo otro, en realidad. Vale, van a pegarme de mucho. Uf, esta gente es difícil de matar en el primer turno, eh. Voy a quitarme la oración porque no lo creo que le pueda hacer mucho año. Voy a quitarme una destreza familiar primero. Ahora robamos más. Vale, y ahora es cuando descartamos las otras, ¿no? Podría hacer un contragolpe en la primera ronda, que no es ninguna tontería. Si me descarto estas dos, la voy a hacer. Aunque entonces, espera, no podría jugar el impulso elegante. ¿No lo juego? Me lo descarto también. Vale, y la cosa es jugar esta carta ahora, claro. Me va a sobrar uno, en realidad. O sea, me va a sobrar uno porque esto mete uno también, tiene repeler. Vale, voy a... Tirar mi armadura y tirar esto. Ah, cierto, claro, que vamos robando también. Vale, ya tengo la carga. Voy a ponerme más armadura todavía, le meto de 20. Vamos a contratacar a este, bueno, no vamos a matarlo igualmente. Voy a tirar esto para aumentar uno el robo. Vale. Contratacamos a ese, evitamos el ataque al menos. Y también lo bueno es que ahora tenemos dos de pulso y uno más de... Una carta más adicional. Vale, tiene defensa. Y ahora vamos a ir a por él realmente, ¿eh? Que es el que está más tocado. Le meto de 20. Ahora me la puedo jugar con esta, a ver si hay suerte. ¿No ha habido suerte? Era demasiado... Demasiada suerte. Pero bueno. Nos cargamos a este con este. Ganamos 15 de armadura. Tenemos 19. Despota drogado. Vale, nos tenemos que defender un pelín más. Venga, me voy a poner la defensa más. Y ganamos con un poquito de carga. Ahora este tiene defensa, justo el que deberíamos pegarle. Vale, pues le pegamos a este entonces. Me voy a quitarle la carga. Igualmente no lo matamos. Así que... Casi que me voy a poner defensa. Y venga, le voy a pegar también. Me he comido un poquito más de daño aquí. Estamos comiendo demasiado daño. Los dos tienen defensa ahora. Vale, me la juego. Vale, le hemos dado a los dos. Perfecto. Le quitamos eso. Y ojo que espera que no lo matamos. Ah, bueno, pero tengo defensa. La que no hace falta. Pero si no, lo matamos. Y ahora sí. Roba un edicto al comienzo de cada encuentro y reduce su coste en uno. Hombre, robar una carta más desde el principio puede estar bien. En cada encuentro el primero... Esta también está bien. Y obtienes 8 armaduras la primera vez que se destruye un enemigo en cada ronda. Me gusta también esta mucho. Voy a llevarme esta, que estoy notando que me están pegando mucho. Poder tener armadura al matar a alguien me parece interesante. Obtienes un anticuero en el que viene una carta y reduce la altad en uno. Reduce la altad no me gusta, pero... Un anticuero en el que viene una carta sí me gustan. Claro. Obviamente. Lo voy a hacer, supongo. Me quito esto, pero bueno, ya lo veremos a subirlo. Comienza cada encuentro con una purga. Desecho dos cartas. No es un gran anticuero que digamos, ¿eh? Me voy a quitar una parada mordaz. Y reducimos lealtad en uno. Bueno, puedo volver a aumentar lealtad aquí, ¿verdad? Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. A ver, no tenemos mucha vida, pero es lo que digo. Si no me arriesgo ahora, después a la larga voy a echar en falta. Seguro ese puntito de lealtad o algo adicional. Así que, si me matan ahora, pues que me maten. Acabamos de empezar prácticamente. Y me arriesgo un poco. Vale. Tenemos en la mano... No tenemos la de que nos quita cargas. Pero tenemos esta. La cosa es que no nos está pegando nadie cuerpo a cuerpo este turno. De hecho, estos son 14. Me gustaría pegar con 14. Vale, voy a quitarme la parada mordaz. Y voy a quitarme... Dos destrezas familiar, por ejemplo. Vamos a tirar esto ya. Por tenerlo ya tirado. Ahora. A ver, esta gentera. Añade nombre prohibido a la pila de robo cada vez que este enemigo ataca. Este enemigo recupera dos cada vez que se ha hecho una carta. Y obtienes tres. Y tres cuando se destruya este enemigo. Después añade tres copias de nombre. Vale, deberíamos ir primero a por este realmente. De hecho, tenemos que acercarnos ahí. Bueno, tenemos que acercarnos porque así los dos nos hacen menos. Vale, pegamos con esto. Tenemos purga. Dos cartas y las desechas. Espera, esto tiene imperecedera. Vale, pues podemos hacerlo cuando nos metan. Nos van a meter cosas en el mazo. Lo podemos hacer entonces. Así que... Pega aquí. Acá vamos a tener un poco de armadura. Poquito, pero bueno. Vamos a tirar ya la hiela del lobo por tirarla. Aunque este turno no haga nada. Lo dejamos ahí tirada. Me ha salido esto justo ahora. ¿Merece la pena? A ver, en realidad sí. Porque lo puedo jugar todo. Aunque voy a perder un poco de cargas. Pero es que digo, ahora mismo no me ayuda. Así que vamos a tirarlo. Y voy a pegar con todo. Voy a defenderme. Ah, es verdad que sigue robando cartas. Bueno. Aún así algo me entra, creo, ¿no? Sí. Vale. Este nos va a meter un debuffo. 50. Si no recibe daño esta ronda. Uf. Y me tengo que poner ahí. Vaya lío. Bueno. Mira, esto por ejemplo es una carta... Bueno, roba dos. No es mala. Voy a tirar esto. A ver a quién le doy. Vale, ese por lo menos recibió daño esta ronda. Le metemos... Supongo que esto. Y me puedo acercar a él. Pero entonces no defiendo, ¿eh? Ninguno está pegando cuerpo a cuerpo todavía. Vaya. Bueno, sí. Le voy a pegar y me acerco a ese. Y también con un poquito de armadura. Seis creo que son, ¿no? Pero este turno nos han pegado bastante, ¿eh? Me preocupa. Me preocupa. Tenemos que ir matando ya. Vale. Ahora va a pegar cuerpo a cuerpo este. Por lo menos, aleatorio. Que esté cerca. Obtiene uno. Roba una carta. No me hace mucha ilusión, la verdad. Eh... Vale. Vamos a contraatacar este turno. Vale. No nos está... Bueno, sí. Nos está pegando este. Pero no lo vamos a matar, ¿verdad? Purga. No, purga no. Mmm... Es que no lo matamos, claro. Bueno, me tiro la parada. Supongo. Y le pego a este. Le sigo pegando, venga. Tenemos poco daño, ¿eh? Contraatacamos al menos ahí. Ahora vamos a tener... Dos de... De... Pulso más y una carta, ¿no? Y tenemos que matar ya a ese, ¿eh? Vale. Está golpeado a sus aliados. Vale. Podemos matar a ese ya. De hecho, perfecto. Porque no tenemos ahora mismo carga. Este está afuera. Nos ha dado especie azul. Imprescedera. Roba dos. Desecha una de la mano. Desecha una... Pero claro, este tiene lo de fugaz. Pero venga, vamos a robar dos. ¿Puedo desechar la purga realmente? ¿Puedo desechar la purga? Este hay que pegarle. Y tenemos que... Vale, tenemos que ponernos ahí y pegarle. O sea, tenemos que ir a por este. De hecho, si es el que quiero matar realmente ahora. Voy a tirar esto. A ver quién le da. A ese, perfecto. Pues... Acércate para allá. Para acá, no. Para acá. O sea, con este. Voy a ponerme parada. Sí, me hace falta algo de parada. Pega otra vez. Parada y parada. Y vamos cargando un poco. Vale, esto no nos hace nada. Y aparte le va a pegar al compañero, ¿no? Ahí está. Bueno, cinco. No mucho, pero algo le hace. Bien. Este tenemos que acercarnos ahí a ser posible. Impulso. Es que, a lo mejor, es lo que digo. A lo mejor le he liado a esta carta. Es muy buena, ¿eh? Pero es que lo sigo con Neredia es intentar activar todas las veces que pueda la carga. A ver, tengo tres. Si tiro esto, puedo jugar la mano entera. Supongo que lo voy a hacer. Jugamos la mano entera y ya está. A ver qué parte me acerco dónde está él. Tiene repeler, ¿eh? Vale. A ver, está costando por una vez que ya hemos matado a uno. Vale, hay que pegarle a este. Y este lo suyo es meter un repelero o algo. Uy, espérate. Podemos intentar hacer aquí el truquillo. Solo tengo tres. Solo tengo tres. Me tengo que defender. Voy a tirar esto primero a ver qué le doy. Vale, a ese. Pues creo que sí que lo voy a matar. Más que nada porque no puedo ponerme yo en el otro lado, ¿eh? Así que lo voy a matar ya. Bueno, aparte, claro, este nos daba cosillas. Ahora puedo seguir jugando. Vale. Pues ponte para la mordaz. Ya defendemos todo. Perfecto. Así que pega aquí. Y métele otra hostia así. Y cargamos un poquito eso. Dos dames de carga, ¿vale? Vale, ya una vez que queda una es más sencillo en principio. Diez. Lo mismo, ¿qué hago? ¿Juego la mano entera? Es que sí, ¿no? A ver, voy a ganar realmente uno más. La mano entera tampoco la necesito jugar, ¿eh? A ver, ¿va a pegar? Ah, no, pero no puedo. Aunque quiera no puedo contraatacar. Si esto hubiera salido... Si el favor hubiera salido en otra carta en vez de Nesta, lo podría contraatacar a este turno. Pero no puedo. Vale, estos son 20. ¿Va a pegarle de 20 directamente? Eso está bien. La duda es... A ver, ¿puedo pegarle con esto? Gano una carga. Voy a ganar dos más ahora. Y podría simplemente tirarme parada a mordaz. No me va a pegar de mucho. Y voy cargando esto. Y esta no la tiro. Vale. Así estamos ya a dos de cargarlo. En cada ataque a distancia. Un amigo cerca obtiene uno. No tengo para repelerle. Vale, pues mira. Voy a tirarme doble defensa. Y le voy a pegar una hostia simplemente. Y cargamos ya... Ya tenemos cargado eso. La siguiente ataque cuerpo a cuerpo lo podemos contraatacar. Que de hecho es ahora, precisamente. De hecho lo matamos ya. Vale, pues está muerta. Ya está muerta con el contraataque. Vale, bien. Obtienes uno la primera vez que juegas una carta de coste 2 o más en la ronda. Otro enemigo cerca sufre 5 de daño no letal con cada ataque. No es mala esa. Esta no me gusta. A ver, esto voy a quitarla. Al final de la primera ronda sufre 5 de daño no letal y aumentas en 1 el pulso máximo. Me gusta. A ver, sufre 5 de daño no me gusta, pero... Obtienes dos cada vez que se añade una carta al mazo. Me tienta, ¿eh? Venga, voy a cogerla. La cosa es intentar defendernos en la primera ronda, pero... No sé. A ver cómo lo hacemos. Es que vamos a tener 1 de pulso a partir de la segunda en adelante. Reduce la alta de 1 y obtienes anticuorum. Vamos a mejorar una carta. Obtienes 12 o 22 y obtienes 1. Hombre, mejor pegar directamente, ¿no? Porque esto es el daño directo. Esto dependemos de la retribución. De que se haga cuando la retribución. Ojo, obtienes 10 y 10. Hostia, este es muy bueno. Nos da la carga directamente. O nos da 1 de Fury. Ah, pero es Eteria. O sea, un solo uso. Hostia, pero 10 y 10... Ojo, es que nos carga el medidor directamente. Que es justo lo que queremos. Voy a mejorar esta. Ya con esa, cuando la tiremos, nos cargamos siempre el medidor aunque lo tengamos a cero. Y aparte nos da 10 de retribución, que también vamos a hacer más daño. Obtén 1 de pulso y 1 de carta durante la primera ronda del encuentro. La voy a hacer. Mejor que lo otro, pero yo. Porque la segunda ronda voy a tener ya el maná adicional. Vale. Este, 175 de vida. Tiene mucho, ¿eh? Y pega de mucho también. Vale, podemos purgar algo. Me interesa purgar algo. Bueno, a ver, como purgar... O sea, ¿puedo tirar esto? Y purgar una destreza familiar y una parada mordada. Me quito dos cartas normales, que no quiero. Ah, vale. Además me dan una carta más, claro. ¿Puedo matar a este? 13. A ver, sí lo puedo matar. Y me defiendo un poco más. Ahora me voy a comer otro 5 de año no letal. Sí. Vale. A distancia. Ah, ahora no me vale eso para nada. Vale, pues mira, tira el impulso elegante. Eh, tira esto. Destreza familiar. Y te tiras esto por dejarlo tirado, básicamente. Para si ataca cuerpo a cuerpo. Que no lo sé. Vale. Nos va a meter un... O sea, se va a intentar meter un debuffo. Voy a tirar esta porque creo que no se activa entonces el efecto. Efectivamente. No se activa el efecto. Que me interesa ahora. Y tiramos estas dos cosas por obtener retribución, básicamente. No sé si... Ah, sí, ahora ha pegado... Vale, vale. Sigue está pegando cuerpo a cuerpo. Es verdad. Sí, sí. Se como una buena hostia. Eh... Estos son 20. Nos ha metido esto. Nos ha quitado... Vale, sí. Nos ha quitado uno. Eh... 20. No he fijado la vida que tenía. No lo podemos matar, eh. No, ¿verdad? ¿O sí? Ah, sí. Sí que lo matamos. Este no explota ni nada. No. Vale, pero nos han quitado bastante vida. Para ser el primer combate. Creo que era el primero, ¿no? De esta segunda zona. Esta... Tengo mi duda. Todos los enemigos cerca os sufren 10 daños cuando el objetivo se destruye. Hostia, no es malo, eh. Obtienes 2 y 2 en la siguiente ronda. Obtiene etérea. 2 y 2 en la siguiente ronda. No está mal. Voy a pillarme la penitencia absoluta. Voy a pillarme esta. Para intentar matar en área o algo. Aumenta en 1 el coste de una carta. Reduce en 1 el coste de una carta y la otorga limitada. A ver, puedo aumentar el 1 en 1 el coste de una carta que me vaya a quitar más adelante. Por ejemplo, una destreza familiar. Y reducir el coste en 1 y darle limitada a una carta... Es chungo porque no voy a poder jugarla junto con esta. ¿Se la puedo dar a la ira del lobo? No, pero es que me gusta... Las 2 a la ira puedo jugar el mismo turno. No sé si... Es que no me interesa realmente... La salvación evocada. Le puedo hacer que cueste 0. Es que que tenga limitada es un problema para esto, precisamente. Supongo que la salvación evocada lo puedo hacer. Aumentamos en 1 el coste de una destreza familiar, por ejemplo. Y reducimos el coste de... Vale, ya que se le pongo limitada. Es que lo malo de poner limitada es eso, que no lo puedo jugar junto con la otra. Y se lo pongo a esa, pues bueno, lo juego una vez y ya está. Me lo quito. Añado escopea, turdida, turdida de robo y obtengo 1 de fuerza. Creo que prefiero el que no, ¿eh? Porque la turdida son dos cartas menos. Bueno, tenía la purga, cierto, tenía la purga. Lo podría haber hecho con la purga. Vale, pues mira, tiramos... Mira, de hecho tenemos el de coste 2 aquí. Perfecto, me quito... No, este no. Lo he visto aquí, lo he visto antes. Quiero 1 de cada. Vale, este actúa primero. Y este... Vale, vamos a... Sí, vamos a por eso, supongo, primero. Tiramos esto. Aunque el otro pega más en realidad, ¿eh? Van a venir refuerzos. En ese caso creo que voy a atacar a este primero. Vale, tengo mana de sobra para jugarlo todo. Ah, vale, espérate, espérate, que voy robando cartas. Se me olvida eso siempre. Tira otra. Oración. No lo voy a matar. Tíralo igualmente. Probamos otra. Le hemos dado al otro. Lamentablemente. Bueno, pues mira, tira esto aunque sea. 23 por 6, 18. No me cubro entero. Si me tiro esto me cubro entero. Aunque no cargo. O sea, cargo solamente un poco. Pero sí, me cubro. Este turn no me hacen nada. O sí, he contado mal. Se ve que he contado mal. Vale, esto nos pega cuerpo a cuerpo. Podríamos tirar la ira del lobo y olvidarnos. Nos metieron a turbir al final, eh. Mira, tenemos esta. La tiramos ya. Voy a tirar la ira del lobo, sí. Lo malo es que este tiene es repeler. Pero bueno, ahora me voy a acercar otra vez con esto, ¿no? Uf, me voy a comer 20 de daño, eh. Me estoy comiendo demasiado daño, creo yo. Todos los amigos sufren 10 cuando el objetivo se destruye. ¿Puedo darle otra vez con lo mismo? ¿Funcionará? Sí. Entraria se acumula, según ponéis. Pues sí. Se ha comido 20. A ver. 41. Le tengo que tirar. Si quiero matar, lo tengo que dar con esto, ¿no? Ah, me he descartado la mano. No me ha dejado. Quería jugar la otra. Bueno, da igual. 20. Vale, vale. Voy a pegar la distancia. Sí que he pecado con eso. Y lo matamos, vale. Consumible. Otro enemigo cerca sufre 2. Si tienes una cantidad impar de carga, cada enemigo cerca del objetivo sufre 10 de daño. Puede ser interesante. Pero me llevo la consumible. Para también, lo que digo, para intentar que el mazo no se extienda, no sea muy largo, muy grande. Elige 1 de 5 anticuerda luz. Me va a irme con la reducción de lealtad. No, no, no. Prefiero este. Elige 1 de 2. Obtienes 5 en cada ronda por cada enemigo lejos. Al comienzo del encuentro sufre 2 de daño no letal. Y luego obtienes 18. Hombre, esto en realidad nos viene bien. Porque ya estamos sufriendo 5 para ganar 1 de pulso. En realidad esto también nos cubre un poco ese daño adicional. Me gusta. Y ahora me quito un Antiquarium. Que me quito... Supongo que el de la purga no me está ayudando mucho. Voy a quitar el de la purga. A ver, no está mal. Son dos cartas menos que nos quitamos, pero bueno. Elimino una carta. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me quito esta. La de coste 2. Bien. A ver. Tenemos al tipo este. Este es el que cura a todo el mundo 10. Este pega y este coge regeneración. Esta la quiero tirar. Tengo la otra limitada. O sea, una de las dos limitadas me tengo que quitar. La cosa es, el primer turno no voy a poder matar a nadie, aunque quiera. Así que creo que me voy a quitar esta, ¿no? Me voy a quitar esta. Fijas también esta. Vale. Me quito esta. Me quito esta para que se active el fervor ya, por ejemplo. Y esta es que la quiero usar. Para hacer más daño. O me lo quito también para el fervor. Y juego lo demás. ¿Cuánto pulso tengo? Cuatro. Si me quito... O sea, puedo jugar... Una, dos... Tres. Sí, sí, sí. Vale, puedo jugar todo. Pues quítate entonces esto. No voy a pegar mucho, pero bueno. Ah, claro. Y vamos robando. Siempre se me olvida que vamos robando. Vale. Tira entonces esto para seguir robando. Penitencia absoluta. Claro, pero si le empujo después no va a tener mucho sentido. Bueno, le puedo pegar a este. De hecho, lo suyo es que le pegue a este. Claro, recupera 15 cada ronda. No, vamos a pegar a este entonces. Este pega más, pero... A ver, van a pegarme de 18. Voy a seguir tirando esto. Casi de más también seguimos robando. A ver, son 18, 28, 36. Tengo 32. ¿Me voy a cubrir de todo? Ay, me he confundido. Quería tirar la de cubrirme. Bueno, me he confundido de carta. Era un ataque malo al final. No me he cubierto de todo al final. Eh... De Inted. Ahí sí hay que acercarse, eh. Tenemos la ira. Todos a distancia, mierda. Vale, vamos a acercarnos a ese. Tirando aquí esto. Y ahora le pegamos, ¿no? Vale. Eh... Parada, mordaz. Voy a tirar esto. Espero no darle a él. Vale, le hemos dado a él. Le hemos quitado uno. Qué mala suerte. Bueno. Pues me voy a comer aquí otra variedad de daño, eh. Me estoy cuyendo mucho con este personaje. No sé por qué. Es que no tengo en realidad muchas cartas de daño fuerte, eh. Me hace falta cartas de daño fuerte que no estoy consiguiendo. Vale, este va a atacar cuerpo a cuerpo. Por lo que no debería jugar esto. Pero si no lo juego no puedo matar a este. No. Eh... Son... Veintitrés. Sí, me... Bueno, incluso no sé si con esto... A ver, son veintiséis. Treinta y seis. Cincuenta. No lo mato tampoco, eh. O sea, no lo mato en que juegue esto. En ese caso creo que voy a defenderme. Vale. A ver, menos contraatacamos este turno. Pero... Me está faltando daño definitivamente, eh. Me está faltando daño. Lo noto. A ver si puedo jugar esta. De hecho, puedo también jugar esta ya. Tengo ocho de... De pulso. Vale. Se ha bufado. Se ha puesto fuerza. Hostia, se ha puesto fuerza. Cuidado, eh. Y ataca a distancia. Fervor y repeler. A ver, a Irmo... A Irmo me da igual porque no tengo... A ver, qué mal. Es que solo tengo una defensa. Tenemos que matar a este ya porque si no va a seguir curando mucho, eh. A ver, a quién le cae. Vale, a ese. Ojo, lo puedo intentar... Lo mato este turno, creo, ¿no? Creo que lo puedo matar. Sí. Pero, ojo, que explota. Bueno, si le meto... Ah, si le meto con repeler, de hecho... Le va a caer al otro. Vale. Pero me como daño ahora. Están pegando demasiado, en serio. No sé qué pasa. Y ataca a distancia. Vale, gano un poco de armadura aquí. Obtienes tres. Lo podría haber tirado antes. Igualmente no lo mataba. Ah, no, sí que lo mato. Lo mato con esto, claro, claro. Sí que lo mato. Me noto en eso como que me falta algún tipo de sinergia o carta fuerte. No estoy encontrando mucho, ¿no? Obtienes ocho la primera vez que se añade una maldición al mazo. O tienes una punición cuando tu contador de carga cambia una vez por... Uy, esto está muy bien. Esto está muy bien. En cada rondo el enemigo de la torre sufre dos... Vale, vale, me gusta este. Porque al menos nos va a dar otra carta de punición cada vez que cambiamos. Tenemos formas de cambiarlo, varias formas, de hecho. Aumenta la lealtad en uno. Supongo que sí. A ver, me tengo que curar, ¿eh? Me tengo que curar un poco. Pero los inyectores también me pueden curar. ¿Qué hago? Es que tenemos la lealtad muy baja, ¿eh? En serio, no sé qué está pasando. O sea, me están pegando demasiado en esta partida. Voy a aumentar la lealtad. Yo que sé, me voy a arriesgar. Lo mismo me matan ya, pero bueno. Roba uno, reducen dos su coste y aumentan diez unidades hasta que la juegue. Descarta de humano, después roba dos, más, obtienes veinte. Reduce en uno el coste de cada carta, además al final de la ronda obtienes... Vale, este está bien, porque además te da dos y al robar roba uno. Después obtienes veinte. Este también está muy bien. Voy a pillarme estos dos. En plan, bueno, uno defensivo y otro para tener más pulso cuando me haga falta. Quieres un Anticorion. No, atacamos normal. Vale. Este bicho habría que ir a por él. Tenemos la ira... Vale, vamos a contraatacar este ataque con la ira del lobo. ¿Le pego con eso? Ah, mira, aquí tengo la punición. Vale. Eh... Pega con esto, pega con punición. Defiende. Y pégale de trece. Lo matamos ya con el daño que tenemos. No, lo matamos. Con el contragolpe. Bueno, pues lo dejamos a muy poco. Está a cuatro. De hecho, cuando atacamos este vamos a hacer daño al otro, que me interesa. Vale, es momento de hacer esto. O de aprovechar y tirar esto. Voy a tirar el instrumento a ver que aquí le doy. Vale, ha salido ahí el combo. Vale, de hecho también lo voy a matar. Con eso, no. Lo tengo que matar con esto. Energía de acción y cada uno de mi carácter recupera cinco puntos de vida y roba uno. Vale, el otro está al máximo. Vale. Lo mato con esto. Espera, pero este porque estaba al máximo. No debería haber hecho daño a este también. Por algún motivo no le ha hecho daño a la explosión, ¿no? Qué raro. Vale, tiramos esto también. Ah, no, esa es limitada. La he liado tirando a eso. Bueno. Veinte de defensa. No me hace falta porque este turno sí que tengo... Ah, claro. Vale, si estoy sangrando me da esto. Elige cuatro, reduce su cuestión y uno hace que lo juegue y después robo una carta. Vale, vamos a tirarlo. Esto, esto, esto y... Pues yo que sé, una defensa mismo. Vale, va a pegarme de veinte. Si me tiro esto ya tengo suficiente. De hecho voy a cargar más todavía. Por si acaso hay que atacar cuerpo a cuerpo él. De hecho lo va a hacer ahora. Pero claro, lo que no tengo... Yo es forma de cargar esto. Mira, tengo una punición aquí. Eh... No tengo ni un suficiente, ¿verdad? O sí. Vale, otro... Ah, vale, sí que tengo otra punición más. Porque acabo de cambiar. Sí, sí que tengo. Vale. ¿Vitoria? ¿Etherea? ¿Etherea no hace nada? Fugaz. Al principio del encuentro obtienes cinco cargas si esta carta está en tu mazo y sufre sangrado. Al principio del encuentro aumenta uno el tamaño de la mano si esta carta está en tu mazo y sufre sangrado. Si tienes tres o menos roba uno. Y obtienes desde retribución cada vez que juegues un ataque esta ronda. Se duplica si el ataque tiene fervor. Supongo que voy a llevarme esta. Para poder robar cartas, quizás. Si tenemos pocas. Vale, vamos a hacer ya el último. Este va a ser el último y lo dejaremos ahí. Elimina dos cartas. Aumenta el TAD en uno o aumenta en tres el daño de una carta. Esto es muy bueno, ¿eh? Y aparte nos va a dar armadura igual a dos Antiquorium para el turno uno. Vale. ¿A qué quiero mejorar el daño? De la carta. Al mío nuestro, supongo. O a este. Esta me lo juego siempre que puedo. Es que no tengo ninguna carta que sea especialmente que digas esta es la mejor. No tengo. Esta en realidad... Bueno, no. Porque esta se deshecha si tiene sangrado. Lo suyo es mejorarla en esta. Porque esta no se va a deshechar si tengo sangrado. La otra sí. Vale. Voy a aumentar... Bueno, esta también es factible. No, pero prefiero esta. Aumentamos esa. Eliminamos dos cartas. Pues creo que una defensa y una destreza, ¿no? Quizás. Aunque defensas... Tengo más ataques. Tengo muchos más ataques que defensas, ¿eh? Voy a quitarme entonces dos destrezas familiares. Tengo muchos ataques. Tengo un mazo pequeño, pero en realidad no tengo ningún Antiquorium ni nada que me esté beneficiando por ello directamente. A ver, tener mazo pequeño es bueno en general, pero... Los enemigos tienen 15 puntos de salud máximo durante este encuentro. Hostias, que ha salido... Negativo. O sea, creo que es la primera vez que veo esto y un encuentro negativo con dos... O sea, dos acciones negativas. Uf, no lo sé. Es que dos de fuerza, si son enemigos que atacan múltiples, puede ser un dolor. Pero 15 de vida también es un dolor, ¿eh? Pierden los 15 de vida. Vale. Descartar. Vale, tenemos que ir a por este rápido. La cosa es que no sé si va a tener daño suficiente para matarlo rápido, ¿eh? Eso va a ser un problema. ¿Va a atacarle ahí en cuerpo a cuerpo? No, en principio no. Así que esta me la puedo descartar. Yo diría que esa también. Vale, mira, me voy a descartar esta, esta y esta. Y vamos ganando el fervor al menos de esas cosillas, ¿no? Vale, de hecho tenemos punición porque ha cambiado... Si tenemos... Ah, tres o menos no tengo. Voy a ponerme armadura porque también robamos una carta, ¿no? Obtienes dos. A ver, tengo cuatro. Más o menos este turno estoy casi defendido. Bueno, pero podría defender... Voy a cerrar una carta más. Para otra parada mordaz. Vamos a pegar a este entonces. Repeler. Corte sombrío. Y le pego otra vez, supongo. No sé si voy a tener daño suficiente para matarlo. Rápido. Uf, y la vida también es un problema, ¿eh? La vida es un problema. Descarta tu mano, roba... Uf, voy a tener que usar eso, creo, ¿eh? Voy a pegar de 20. Voy a descartar la mano. Para tener la armadura, vale. Nadie pega... Es que creo que... No sé si alguien pega cuerpo a cuerpo aquí, la verdad. Me temo que quizá nadie, ¿eh? Voy a tirar este también por quitarme la del mazo ya. Es que además, los chiquititos me están pegando mucho. Pero claro, es que... Tengo que intentar matar al otro rápido. Vale, al menos el otro no pega ahora. Es que nadie pega cuerpo a cuerpo. Es que es un problema. Es que es un problema. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a pegarle? Es que tengo que defenderme, pero es que ya tengo 3. Es que esto puede ser la muerte, ¿eh? Roba 2. Estaba buscando la... Esta, quizás. Aunque no sé si este turno ha jugado la otra limitada, la verdad. Creo que me tengo que arriesgar a pegarla. Aunque me coma daño... Es que como lleguen a ganar 5... Se va a buffar mucho, ¿eh? De hecho, no sé si se va a buffar ya, a lo mejor. Voy a pegarle. Creo que estoy muerto, ¿eh? Bueno, tengo 2. Voy a tirar esto ya. Venga, sí. Y me tiro esto. Y me tiro esto. El problema es que no sé si ya se ha llegado a buffar. No, aún no. Aún no, pero no tengo para hacerle 71 de daño, ¿eh? Es que es mucho. Vale, tengo esto al menos. Ah, va a pegar cuerpo a cuerpo. Espérate. Vale. Tengo que dejarme una. Punición. Tengo que dejarme una para poder pegarle. En realidad lo mato ya, ¿eh? Sí, pero no quiero pegarle a los otros tampoco. Porque si no, los otros también se buffan al pegarle. Da igual, en realidad. Voy a quitarme una de estas. Vale, a ver, a ver, a ver. Eso es. La mato y le hago también daño a los otros. Pero ahora también a verles daño. No sé si me voy a comer yo más daño. A ver, no me he comido nada. Vale, perfecto. Vamos a por este ahora. Robamos una. Vale, ese está muerto. Bueno, me lo puedo jugar con este. Voy a jugarme a ver si suerte. Vale, ha habido suerte. Punición también. Y lo mato. Me falta daño, ¿eh? En serio, no tengo daño. Mira, uno más. A lo mejor cojo esto, ¿eh? Obtienes dos cuando juegas una carta de edicto. Obtienes cincuenta y cinco de furia temporal. La primera ronda en la que dos enemigos sufren sangrado. Voy a pillarme uno de daño. Es que estoy muy flojo de daño, ¿eh? Pero muy, muy flojo. Bastante. Vale, aquí me tengo que curar ya sí o sí, ¿eh? No me queda otra. Bueno, lo voy a dejar aquí, gente. Que estamos más o menos eso. Como a la mitad del trayecto. Aunque no me veo muy allá, ¿eh? Ya digo que... No sé, noto que... Me veía mejor en las partidas anteriores. Tenía como cartas mejores. Aquí me falta realmente algo. A ver, tengo un conjunto de cartas decente. Pero... De daño muy bajo todo. Y así no mato a nadie. Claro, tardo mucho en matarlos. Y al final, pues, pasa lo que pasa. Que me voy comiendo mucho daño en cada encuentro. No sé. No sé si es que he tenido mala suerte y me han salido pocas cartas de daño de esta facción. O que hay pocas simplemente. Y no sé. No me han salido. Pero... Bueno. Gente, lo dejamos por aquí. Dejamos ahí a Nereide y Soma. Que están ellos dos descansando en este banquito. Que se lo merecen. Tenemos solo 42 de vida. Pero bueno, ahora me curaré un 30%. Que nos va a poner algo más, espero. Y... No sé. Lo que pasa es que eso dejaremos de... Bueno. Uf. Es que la siguiente... Tengo que descansar. Pero es que la siguiente mejora es obtener 1-3 de anticueros únicos de Soma. O sea, que también nos va a venir muy bien, ¿eh? En realidad. Porque también ganamos armadura y también ganamos armadura por la... Pero es que tengo que curarme. No puedo dejar de... No puedo no curarme. Va a ser un suicidio. Porque además después tenemos aquí otra incursión. Que querría hacer. Con suerte alguno de estos rebuscaros pueden ser curaciones. Pero antes viene un asalto. Nah, sí. Me tengo que curar, gente. Ya lo haremos en el siguiente vídeo. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Con una partida un poco regular. Pinta mal la cosa, sinceramente. No tiene buen aspecto, buen futuro a esta partida. Pero bueno, nunca se sabe. A ver qué podemos hacer. Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Viniz Oresa. Hasta luego, gente.